Selena Gómez revela el misterio, anda o no con Saint Malik, esto mientras coquetea con unos futbolistas. Hola, yo soy Matfer y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas, Selena Gómez acaba de compartir un video súper gracioso en su cuenta de TikTok, sin embargo el detalle que más ha llamado la atención de los fans es cuando reveló por fin su estado civil y como muchos ya se lo imaginaban, sigue estando soltera. O al menos esto es lo que ella grita a todo pulmón en el video que está volviéndose tendencia en internet, en este se alcanza a ver a Sel viendo a un par de jugadores practicando fútbol, mientras a todo pulmón les dice que está soltera y buscando novio. Esta noticia llega tan solo un par de semanas después de que en las redes sociales se rumorara la posibilidad de que Selena Gómez y el ex One Direction Saint Malik pudieran tener algo más que una amistad. Ahora con este nuevo video Selena actualiza a los fans asegurando que se encuentra todavía soltera, sin embargo muchos no están tan convencidos. En el video como te comento se alcanza a ver a Selena sentada en el suelo envuelta en mantas y aunque parece estar disfrutando de la práctica de los futbolistas no nos queda muy claro la razón por la cual decidió grabarlo ahí. Sin embargo el resultado es bastante gracioso. Primero se le puede escuchar gritando estoy soltera mientras ve atentamente cada uno de los chicos para después agregar solo soy muy exigente terminando con un pero te amaré mucho. Esta no es la primera vez que Selena comparte algún vídeo así dando alguna actualización sobre su estado sentimental, bromeando sobre el hecho de estar soltera pero encontrarse bien con eso. Como era lógico imaginarse la reacción en las redes sociales no se hizo esperar y mientras que muchos se preguntaban cómo era posible que los chicos siguieran jugando como si nada teniendo a Selena Gómez gritándoles a un lado que estaba soltera buscando chico, bueno otros más pensaron que la publicación de Selena tan solo sirve para desviar un poquito los rumores de citas precisamente con Zayn Malik con quien desde hace algún tiempo se ha dicho que podría estar saliendo e incluso una persona aseguró que los vio besándose en un restaurante. Así que a mí tan solo me gustaría saber ¿tú qué opinas al respecto? ¿Crees que se trata de una broma inocente o que realmente entre Selena y Zayn todo ha terminado? Si este vídeo te gustó te invito a que te suscribas a este canal, además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos vídeos. Por el momento esto es todo, les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo, hasta la próxima.